Este video está patrocinado por Rocavilli Babershop, 2ª avenida 1034 Zona 10, Plaza Tevilash. En descripción encontrarás sus redes sociales para que hagas tu cita ahora mismo. Muchas gracias. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Aún me acuerdo el día que me presenté a trabajar en un importante sanatorio. Yo llegué recomendado por un doctor. Él se llamaba Gilbert. Yo era un iletrado. Venía de trabajar en el campo y ahí conocí al doctor en mención. Pues principié por donde hay que iniciar, barriendo, haciendo la limpieza de las salas. Imagínense, yo no sabía leer. Para mí, todo eso era un mundo distinto al pequeño que había conocido en la finca. Tal y como se lo están imaginando, yo no entendía todo lo que pasaba a mi alrededor. Ahí, mi vida solo era limpiar, barrer y trapear. Pero lo que les quiero contar el día de hoy fue que en una ocasión escuché que un paciente en observación en la sala individual se encontraba muy grave. Los doctores decían que él no pasaría la noche. Yo solo podía verlo. Él se encontraba con unos tubos dentro de su nariz y agujas en sus brazos con su respectivo suero y varios aparatos que estaban conectados en diferentes partes de su cuerpo. Por la noche, tenía que levantar la basura de las habitaciones y muy cerca de él estaba el bote de su cuarto. Cuando me acerqué, eran las nueve de la noche. Al entrar, estaba totalmente solo con él, quien no hacía ningún tipo de movimiento. Era día sábado y como que había alguna fiesta cerca porque la música se alcanzaba a escuchar, se podía escuchar que alguien cantaba una canción romántica. Corazón, no llores más por mi cariño y comprende que este amor no puede ser, decía la letra de esa canción. Justamente cuando sonó esta misma, el paciente empezó como que a reaccionar. Casi se levanta de su cama y le ayudé. Gracias, me dijo con dificultad. Le ayudé a acomodarse y me sonrió. Era un señor como de unos sesenta años aproximadamente. Qué linda esa melodía, me dijo, y apretó los ojos así como cuando alguien intenta recordar algo. Luego los abrió y me contó el recuerdo que andaba buscando, el cual era el más grato de su vida. Esa canción se escuchaba de fondo. Sabe, esa melodía me recuerda al amor de mi vida, a una mujer que no he podido sacar de mi corazón. Y justamente esa melodía se llama corazón. Cuando la conocí, era tarde. Yo ya estaba casado y ella muy joven. Luego ella se casó, pero lo que sentía por ella perduró y esa llama estará hasta el último momento de mi vida. Mi querido amigo, le juro que quisiera verla por última vez. Usted sabrá que por razones obvias ella no puede venir al sanatorio, pero quizás usted pueda hacerme el favor de llamarla y decirle cómo estoy. Seguro que viene y ese sería mi mejor regalo de despedida. El señor, luego de terminar su relato, me dio la dirección de ella y, por supuesto, al día siguiente a primera hora, la fui a buscar para contarle cómo él se encontraba. Llegué, pero para evitarme problemas no quise tocar la puerta de la elegante casa donde ella vivía. Esperé y para mi buena suerte salió y con educación y mucho tacto la abordé. Ella me atendió muy atenta y a la vez preocupada por quién le había mandado el mensaje. Ella, de unos 45 años quizás, en realidad se miraba muy bien. Se notaba que cuidaba mucho de ella misma porque era muy bonita. Me comentó que una noche anterior había soñado a don Guillermo y de sus ojos empezaron a brotar lágrimas. Y en presollosos me dijo que en el sueño ellos estaban escuchando juntos una canción que se llamaba Corazón. Yo me quedé congelado porque era justamente esa canción la que hizo que don Guillermo, en su lecho de muerte, se levantara. Nos pusimos de acuerdo para que ella entrara cuando ya la visita había terminado, por obvias razones, ya que la familia de él estaba en todo momento que duraba la misma, incluyendo a su esposa. Ese día no lo vi, pero asumí que todo era normal. Esperé a que cayera la noche y la dejé entrar. Entré junto a ella y don Guillermo estaba inmóvil, totalmente privado y como en paz. Les puedo comentar que todos esos tubos y agujas ya no estaban. Ella se acercó y le besó suavemente los labios. Le tomó una mano y le dijo algo al oído y se fue muy triste llorando. En ese momento salí a hacer una diligencia muy cerca del sanatorio y cuando regresé, la cama de don Guillermo estaba vacía. Cuando le pregunté a una de las enfermeras por él, me indicó que yo estaba trazado en noticias. Porque don Guillermo había fallecido desde el sábado en la noche y que a esa hora quizás ya estaba sepultado en un cementerio particular. Yo me quedé aterrorizado de aquellas palabras y de la seriedad de la enfermera, porque efectivamente lo que ella me había contado era verdad. ¿Cómo era posible que yo pudiera platicar con don Guillermo esa noche? Y ese mismo día yo llevé a la señora para que platicara con él. En ese momento me di cuenta que le hice un favor a un espectro para poder tener un descanso en paz. Como me lo contaron, te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. Esta leyenda es una adaptación de una contada en el libro de la calle donde tú vives. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy el Julio López. Yo soy el Julio López.